De la misma forma en que el general Jaime Humberto Buscátegui fue el primero en ser llamado a responder por la Fiscalía en 1999, hoy es el primero en recuperar su libertad sobre los parámetros de la Justicia Especial de Paz. Carlos Cárdenas. Carolina, el juez consideró que él ya cumplió 16 años, es decir, 10 más de la pena efectiva que fija como mínimo la norma. Pero su caso entrará a revisión tan pronto se instale la nómina de jueces especiales de paz. En el año 2009, el general Jaime Humberto Buscátegui fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 37 años de prisión por no haber impedido que paramilitares de Carlos Castaño perpetraran la masacre de al menos 49 personas en Mapiripameta en 1997, cuando Buscátegui era el comandante de la séptima brigada del ejército. En junio de 2014, la sala de casación penal de la Corte Suprema dejó en firme la condena por omisión impropia de los homicidios y secuestros perpetrados. En el fallo afirmó que cuando empezó la masacre, el general sabía lo que estaba a punto de ocurrir porque había sido enterado por un subalterno. Mayor Hernán Orozco Castro había sido informado de la situación por comunicación telefónica sostenida con el juez municipal Leonardo Iván Cortés Novoa y que aquel, ese mismo día, llamara también por teléfono al comandante de la séptima brigada, brigadier general Jaime Humberto Buscátegui Ramírez, quien le solicitó pasarle por escrito tal reporte, que se materializó mediante oficio 29-19 del 15 de julio, recibido vía fax al otro día. El sometimiento de la población se prolongó hasta el 20 de julio y solo el 21 llegaron los militares. Se considera que el Estado abandonó a la población civil. El pasado 22 de marzo, el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, llegó a la Escuela de Infantería del Ejército en el norte de Bogotá, donde estaba recluido Buscátegui, y le entregó el formato que debía diligenciar si quería acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Un mes después de firmar el compromiso, un juez de ejecución de penas ordenó verificar si existían investigaciones, procesos penales o condenas pendientes contra el general. Y el 14 de mayo, la dirección de la cárcel La Picota de Bogotá entregó la documentación para su redención de penas. Y al día siguiente, el juez 21 de ejecución de penas ordenó su libertad condicional. Esto que tú ves aquí es la boleta de libertad. El despacho consideró que el oficial, que estuvo 16 años preso, cumplía con los requerimientos exigidos por la Justicia Especial para la Paz. En febrero pasado, el ministro de Defensa y el comandante del Ejército les explicaron insistentemente a policías y militares activos, retirados y detenidos, que dentro de la JEP no iba a hacer un riesgo el artículo 28 del Estatuto de Roma, que se refiere a la responsabilidad que adquieren los comandantes sobre los delitos cometidos por sus subalternos. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando. Sobre este tema, la defensa de Euskategui siempre dijo que la jurisdicción de la brigada que estaba bajo su mando no llegaba hasta Mapiripán. El Tribunal Especial de Paz, que todavía no ha sido conformado, tomará la decisión final sobre la responsabilidad que tuvo o no el general sobre los militares asignados a la zona donde se llevó a cabo la masacre. Euskategui no reconocerá su responsabilidad, sino que solicitará la revisión de su condena por considerarse inocente.